El gran salto a las alturas del festival navideño de este año ha acaparado la atención de todas las personas que asisten al parque central. La silla voladora es un atractivo que complementa el festival temático más esperado por los guatemaltecos porque de forma gratuita pueden disfrutar de varias actividades. Aunque su recorrido no es prolongado, la diversión está concentrada a una altura de 10 metros y a una distancia de 100 en la que no se pueden perder del paisaje que ofrece la feria. Desde ahí pueden apreciar la vista de la aclamada pista de patinaje en hielo, de la nieve que cae en la villa navideña, el resbaladero de hielo y de muchas cosas más. Del 28 de noviembre al 23 de diciembre, miles de guatemaltecos visitarán a diario el festival navideño Paseo de la Sexta que organiza la comuna capitalina. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.